Hola Nico, viste que en el cole nos pidieron que imaginemos un robot que nos ayude a resolver algún problema de la vida cotidiana. ¿Vos ya pensaste en algo? Hola Nico, ¿estás bien? Hola Karo, G4. Me quedé tan enganchado con todo lo que me contaste sobre los robots la vez pasada, que estuve averiguando un montón, así que terminé todo el trabajo al toque. Genial. Bueno, entonces esta vez me podés dar una mano vos a mí. Claro, venite que te cuento y compartimos todo el material. Hola Nico, ¿en qué andabas? Hola Karo, pensé en hacer un robot que me ayude a llegar más temprano al cole. Y creo que lo voy a armar. ¿Vas a ser un autorobot que te lleve más rápido? Algo más sencillo. Un robot que me ayude a atarme los cordones de la zapatilla a la mañana. Pero mirá, investigando encontré algo fantástico. ¿Qué descubriste? ¿Que ya existen las zapatillas sin cordones? Que ya estamos metidos en un mundo de ciencia ficción lleno de robots. Mirá, hay robots de todo tipo y tamaño y se usan para un millón de cosas distintas. Cierto. ¿Y cuánto de lo que usamos está fabricado por robots? Muchísimo. Son cada vez más sofisticados y pueden desde empaquetar artículos frágiles hasta fabricar autos. Es increíble el nivel de tecnología que tenemos en las manos todo el tiempo. Me imagino lo que estarán haciendo con robots en distintos campos. La medicina, por ejemplo. Ya existe un robot dedicado a la cirugía. Tiene cuatro brazos que perfeccionan al detalle los movimientos del cirujano. Además, así como se comunican nuestros celulares, permite que un cirujano opere a un paciente a miles de kilómetros de distancia. Y se están desarrollando prótesis robóticas para personas que han perdido brazos o piernas. Algunas hasta se conectan con las terminales nerviosas. Y así las puede manejar con el pensamiento. Y todas estas piezas pueden hacerse a la medida exacta del paciente, gracias a los avances en impresión 3D. Ciertamente, doctora. Y se habrá enterado de las bioimpresoras que se están estudiando. Imprimen en 3D, pero utilizan células vivas en lugar de plástico. Y van a servir para imprimir órganos completos. Sorprendente, doctor Nicolás. Pero creo que ya es tiempo de que volvamos a casa. Es en las casas justamente, donde la robótica ya está metida a full. ¿No me digas que tenés un robot que te hace todas las tareas de la casa? Todavía no, pero no es mala idea. Igual no hace falta, ya existe la domótica. Me gusta esa palabra. Además, todo lo que está en las casas empieza a estar conectado a internet. Sí, es lo que se llama el internet de las casas. Digo, de las cosas. Por ejemplo, los electrodomésticos. Ya hay lavarropas, que podés comandar desde lejos con tu celular. O heladeras, que registran qué consumís habitualmente, cuánto te queda de comida, te hacen la lista de compras y te la mandan a tu celu. ¡Guau! Ya saben todo de nosotros. Habrá que tener cuidado con nuestra privacidad. ¿Y cuánto hace falta para que una casa haga las compras sola? Prácticamente nada. Y ese es otro campo donde la robótica está pegando fuerte. Ya hace rato que se puede comprar por internet. Pero ahora hay empresas que están probando hacer las entregas con robots aéreos. Genial, ya tenía un hambre. ¿Y cómo llevo robots a tu casa? Usando sus sensores para evitar obstáculos y un sistema de GPS para orientarse. A estos vehículos aéreos sin tripulación se los llama drones. Pero estos mismos sistemas de sensores y posicionamiento no solo pueden usarse para traernos cosas, sino también para transportarnos a nosotros. ¡Epa! ¿Qué es esto? Un coche autónomo. Pero yo no sé manejar. ¡No hace falta! ¡Vamos a la casa de Caro! Estos coches tienen todos los sensores, mapas y software de navegación necesarios para trasladarnos sin tener que manejar. Pronto van a ser tan comunes como cualquier auto. Impresionante. ¿Hasta dónde van a llegar con los robots? ¿Hasta dónde? ¡Hasta el espacio, Caro! Ah, entonces todos los satélites que nos permiten transmitir señales de TV o telefonía, hacer exploraciones de la superficie terrestre o chequear nuestro clima, o los que conforman la red que nos permite usar el GPS, tienen algo de robot. Y las naves que van al espacio exterior o a explorar otros planetas también son robots. Como el Curiosity, un robot explorador con ruedas que anda dando vueltas por Marte desde 2012. Y me recopé con esto de los robots. Este era el proyecto del que te hablaba. Un par de toques más y ya arranca. Ah, qué lindo. Nico, si revisamos el armado en el manual de instrucciones, por las dudas. ¡Gracias!